Antes de dar conclusión a lo que es este concierto especial para Boe y Cuerdas, nada más hacer la última recomendación, por favor, si igual sigamos manteniendo lo más sencillo que se pueda y de otra manera también lo que es el uso del celular, hay algunos celulares que todavía están sonando y eso les causa distracción principalmente a los músicos y hace que puedan cometer algún error y ellos están haciendo su mejor trabajo, eso me lo piden ellos, ahorita me lo enviaron en camerino, por favor nada más ponerlo en vibrar o silencio, nada más. Y antes de pasar a lo que es la tercera llamada, agradecerles a todos ustedes su paciencia, es la primera vez que organizamos un evento de este tipo, un concierto, digamos a manera en círculo y también darles el aviso de que pues ya ahorita lo que es la venta de bebidas en el bar, pues se va a continuar hasta que ya culmine en su totalidad lo que es este concierto y también va a estar abierta la barra en Bar Andaluz. El próximo jueves vamos a tener una charla de historia a cargo del archivo histórico de Ensenada que va a ser precisamente lo que es en la barra del bar, va a ser el próximo jueves a las 7, entrada libre también y el tema será los edificios antiguos de Ensenada de 1882 hasta 1930. Es una plática histórica muy interesante también y sin costo también. Y ya una vez que concluya, pues están también los jueves de Bohemia con la señora Yuli Genchi y su trío, si gustan, que guste acompañarnos, esto es en el patio del patio Bugambiles. Así que antes de decir tercera llamada, comenzamos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.